¿Qué hacemos cuando ya no hay esperanza? Eso te tocará descubrirlo. Nuestra última esperanza surcó los mares antes que tú. Para acabar con las bestias que nos dieron caza durante siglos. Y logró hallar el fin. O eso pensábamos. El dragón se elevó hacia el cielo como un fénix. Envuelto en llamas de agonía. Pero nuestro héroe no regresó. Solo la tormenta, las bestias y el miedo atroz de que algo se había torcido de verdad. Tu travesía no será fácil. La tormenta envuelve la torre del dragón como una mortaja. El dragón está muerto, pero me temo que algo ha despertado de sus cenizas. Cada paso será una lucha. Debes llegar a la torre, descubrir qué fue de nuestro guerrero. Enfrentarte a lo que acecha en su interior. Si la última esperanza fracasa, otra tomará su lugar. Mientras aún nos quede aliento. ¿Alwin? 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 ¿jejeje de color? No me da nadie. No me da nadie. Claro. ¿Alwin? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Pero dijeron... Dijeron que Mark no iba a regresar. Bueno, él es... Era... Olvídalo. La comandante dijo que fueses a verla cuando te despertases. Está en la sala tras el vestíbulo. Ella te buscará un sitio. Todos tienen su sitio. Nos vemos luego.